¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Sando bienvenidos a un nuevo video más en el canal Sando bienvenidos al capítulo número 24 de lo que va Dragon Ball Z Hasta el momento, así es, pos muerte de Yamcha El capítulo tremendo, el capítulo pasado que tuvimos La verdad que no pensé que iba a llegar tan rápido a lo que es el meme de Yamcha Pensé que iba a ser más tirado a la pelea de Nappa y la pelea de Vegeta Pero eso no resultó así, eh Resultó ser que al final fue derrotado por un Saibai Man Esos bichitos que crecieron de la tierra gracias a Vegeta y a Nappa, ¿no? Así que bueno, vamos a ver ahora cómo va a tomar esta actitud ahora Goku Cuando llegue del camino de la serpiente y vea que Yamcha pasó a mejor vida Menos mal que Yamcha es la primera vez que muere, así que puede ser resucitado Creo que todos igual, excepto la sección de Krilin, pueden ser resucitados, ¿eh? Así que hay que tener mucho ojo con eso Así que una gente mínima que sirve, voy a poner play a este capítulo Clilin decía cómo le iba a avisar a la demás muchachada a todo lo que acaba de ocurrir Y lo están viendo en vivo y en directo ¿Cómo se habrá conocido Yamcha y Puar? Acá es el momento perfecto para tirar flashback de cómo se conocieron y demás Lo hubiera valorado más, dice Se ve la imagen atrás en la televisión Escúchame, no te desanimes ¡Qué barbaridad se está diciendo! Yamcha está muerta y por supuesto que no puedo estar tranquila Pobre, pobre Bulma, a pesar de cómo lo trajo No tienes que preocuparte por Yamcha Puede ser resucitado Tranquilízate, es la primera vez que muere Podremos revivirlo con la ayuda de las esferas del dragón ¡Sí! Es verdad, había olvidado eso ¡Ah, sí! Así es, tenemos esa solución Ahí, solución de Krilin, ¿eh? No te preocupes ¿Qué le pasa, maestro? Este es el monstruo de Pirocu, ¿no? No puedo creer Aprovecha cualquier oportunidad para inventar manos Oye, origiene, llévate ese cadáver de aquí Ese trozo de carne humana despide mal olor Recubilación nuestra Esa es la misma escena que ha ocurrido pasado Solamente que es diferente, ¿no? Dice, cállense O, lárguense de aquí, no sé cómo es que es Y ahí Krilin iba a alargar su verdadero poder ¡Alérgense de aquí! Tremendo, tremendo ¡Es demostrar lo fuerte que son! ¿Qué será eso? La técnica de... Te toca ¡Uf! Salió el ataque, ¿eh? Bien, le tiró una energía Nada ¿Qué es esa bola de energía? Cuidado, Chao No es ninguna bola de energía importante Y increíble Aunque no tiene buena velocidad Él quiere decirnos que la esquivamos Aunque no tiene buena velocidad Viene a relento No, la puede manipular Como el Mafúa ¿Lo aniquiló? Un día que aniquiló de un solo golpe A un Saiyajaman Krilin, ¿eh? Ah, le tiró a los demás también Los debilitó Esa es buena Pero creo que los debilitó a todos Pero no mató ninguno No lo sé No, no lo sé No, me hicieron en primer plano ahí Krilin No, en la televisión se tienen que dar cuenta Porque tiene el discípulo de la tortuga Estos son discípulos de Maestro Roshi No, no lo logró todavía ¿Por la reacción de Maestro Roshi? Sí, pero se nos escapó un Saiyajaman ¿Qué atacaron a Gohan? ¿Quién insertó a Píboros? Con Gohan no se metan Mi hijo, eh, digo Porque ya, para Pícoro, ¿viste? ¿Cuánto hay? ¡Sorpresa! Lo insertó y lo revolvió ¡Uy, lo explotó! Ese sí que no lo contó, ¿eh? Claro, es cierto que tienen el mismo nivel casi que Pícoro Así que Pícoro aumenta un poco el nivel Y los liquida Pícoro es grandioso Me emociona la idea de que algún día sea mi juanite Señor Pícoro, gracias por salvarme No malentiendas las cosas No creas que lo hice por salvarte Ya, sí Para que lo sepas Solo hice un pequeño calentamiento Para empezar una pelea emocionante Ojalá que así sea ¿Qué? No queda ninguno No queda ninguno Ahora les cumpliremos su deseo Que tanto esperan Dejaremos de jugar con ustedes ¡Uh, se viene, se viene! ¡Finalmente será nuestro turno! Ahora sí Se viene la acción de los Saiyajins No puede ser Salieron ilesos de ese poderoso batata Se supone que deberían ser castigados ¡Yeah! Pero es una bola de energía Pero si los ataque con máximo poder ¡Ese fue el máximo poder! ¡Ese es el poder de los Saiyajins! Yo creí que había atacado a un Saiyajin man No, a los propios Saiyajins O sea Creí que sabía que Que iban a salir ilesos Y era solamente como para No quiero que mates a ese Namekuseiji Tenemos que preguntarle sobre las esferas del dragón Mejor Eso es una ventaja Porque Si muere Caerá en las esferas del dragón No, Kredin No, Kredin no puede morir No, se metió en medio Picoro No, Picoro sabe que Kredin no puede morir Es muy rápido Parece que sí me voy a divertir un poco Tremendo Tremendo, tremendo Tremendo está esto Oh, la musicalización Me hace acordar a Namekuseiji Esta musicalización Tremendo, hermoso No, como se levantan acá las rocas Creo que vamos a tener por primera vez La presencia De un aura de energía El capítulo pasado tuvimos la primera Musicalización de peleas ¿Cuál es el superpoder de Chavo? Tremenda musicalización Vamos, vamos, vamos Me encanta Es la clásica Yo escucho esto y digo Esto es Dragon Ball Ya, o sea No pueden ponerse de pie con la energía solamente Bien, bien, bien Invitado el capítulo Aprovecho de invitarlos a unirse a los miembros del canal Para ir viendo Marotonazos de capítulos de trago Con Pobla Z Y no quedarse con la ganada Y poder adelantar a Goku corriendo Sin culpa, ¿no? Bueno, ahora va volando por lo menos No es momento, no es momento ¿No se dieron cuenta que era Goku? Creo que el palacio de la princesa Indica la mitad del camino de la serpiente ¡No! Esperen un poco más, muchachos La mitad del camino ¿Cuántos capítulos duró hasta llegar a la mitad? Dos capítulos enteros de lo que pasó de todo, ¿no? Hasta murió Sham Sham Así que nos faltan dos capítulos más ¡No! ¡Una musicalización! ¡Sí! Voy a festejar cada vez que aparezca esta musicalización, ¿eh? Es el himno de pelea ¡Oh! ¡Oh! ¿Ya sé este? Decís ¡Hay acción acá, ¿eh? ¡Sí! ¡Ey! 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 ¿Qué pasa si quedó tan arraigada a música de pelea esta, eh? Este soundtrack ¡Ey! ¿Tendremos el primer aura de pelea? ¿Hasta el poder de volar de Chavos se ve afectado por esto? ¡Chavos, cuidado! ¡No! ¡Lo saltaron a Chavos! ¡Le tiró un escupitajo de energía! ¡No! 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 ¡Cuidado! Y ahora ¿Cuál de todos ustedes quiere ser eliminado? Bien, por lo menos No eliminaron a Chavos, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Pelea de pelados! Bien, ahora Igual Ten Shinhan se la banca, ¿no? ¡Uuuh! Igual Ten Shinhan se la banca, digo yo, porque puede sacar cuatro brazos, pero... ¡No! ¡No puede ser! Hablando de... Ahora va a poder tener solo tres ¡No! ¡Un arranco! ¡Ah! ¡Qué sujeto tan frágil! ¡Aaah! ¡Este es el fin! ¡Aaah! A ver, a ver, a ver... ¡No! ¡Ah! 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 Bueno... ¡Pero acá tiene que... Que mostraros todo! ¡Ah! 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 Obstinado eres. Todavía sigue escondida. Tienen un poder sorprendente. Vamos, vamos, Tenchinkan. Arriba, arriba, arriba. ¡Demonios! ¡Tenchinkan! ¡Espera! ¡Ella no sobrevivirá! ¡Déjalo! ¿Cómo? ¿Cómo que ya no sobrevivirá Tenchinkan? Bien, mirá. Por lo menos le hice el favor de romperle el piso a... ...a Krittin para que no siga corriendo, ¿no? No me gustaría que se muera Tenchinkan tan rápido porque no dio todo su potencial, ¿eh? Sabemos que Tenchinkan es bastante fuerte. Puede sacar los cuatro brazos, puede dar muy buena pelea, ¿o no? No se ve el fondo de ese agujero. No puedo creerlo. Una tremenda onda de energía. ¡Oh, no! ¡Chau! ¡Tenchinkan! Ah, bueno, ahí está Tenchinkan. Vamos, vamos a intentar, ¿eh? ¡Lo lastimaron con ese ataque! ¡Chau! No te preocupes. Te mandaré con él. ¡Al otro mundo! ¿Dónde quedó Chau? ¡Napa! ¡Cuidado! ¡Atrás de ti! ¡No! ¡Chau! ¡Sí! ¡Uy! ¡Se le pegó! ¡Chau! ¡Virá cómo va a ser! ¡No se lo puede sacar! ¡Se me pegó este enano! ¡Se me pegó este enano! ¡Chau! ¡No! ¡La voz clásica de Napa la amo, boludo! ¡No! ¡No me digas que va a implosionar! ¡No! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Es lo que todos estamos pensando! ¡Chau! ¡Suéltalo! ¡Se pega con ser a todo Napa para despegárselo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Se viene la... ¡Se viene el desenlace! ¡No dejen de verlos! ¡No les quiten los ojos de encima! ¡Este es un verdadero comparte! ¡Creo que es que no lo... ¡Chau, hazme caso! ¡Suéltalo! No, ya sabemos que no lo va a soltar ¡Gracias! ¡Pero! ¿Qué estás diciendo, Chau? ¡Huye! ¡Hazlo rápido! ¡Pobre Tenshinhan, eh! ¡Fuye, huye, huye, huye! ¡A tu lado, Tenshinhan! ¡Chau! ¡No! ¿En qué estás pensando? ¡En la técnica definitiva! ¡Oh, no! ¡Adiós! ¡Tenshinhan! ¡No te mueras, por favor! ¡No estarás sugiriendo qué pasa! ¡Así es! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uy, se lo comió! ¡Ay! ¡Va a flotar antes! ¿Va a flotar antes o no? ¡No lo hagas! ¡Demasiado tarde! ¡No lo hagas! ¿Le va a flotar antes? ¡Uuuh! ¿Este algún daño le tiene que haber hecho o no? ¡No! Y así la figura de un gran guerrero había desaparecido su nombre es... ¡Chaos! ¡Demiendo! ¡No, no! ¡Derebiendo! ¡Uy! ¡Se calientó para la mierda! ¡Está en chingante! Nunca imaginé que se suicidaría junto con el enemigo. No, no digas eso, que YouTube no vale. Es el nano si era un valiente. No, chao. Tremendo. Y la gente, o sea... ¿Roshi y los demás también? No, no le hizo nada. No, intacto, ni la armadura, abuelo, le... ¿Qué cosa tan inútil hizo ese duende? Nada. Qué raro que tengas ese tipo de dificultades. Se cae de risa a Vegeta. Esto te pasa a vos, le dice Vegeta. No le pasó nada. No es justo. Chao sacrificó su vida. Nada de nada, pero ni le maujó la armadura, abuelo, es increíble. ¿Te has resistido con las esferas del dragón? Eso significa que ya no podrás hacerlo por segunda vez. No. Me está jodiendo. Chavos. Nunca te lo perdonaré. Cierto, cierto que habían resucitado a... Puede ser que ustedes todavía no comprenden nuestro verdadero poder. No, es tremendo. A ustedes solo les queda morir. Esto le da mucho más impacto. Eso lo hubiera dicho antes de que implosione, entonces íbamos a sentirlo muchísimo. Los combatientes son derrotados uno a uno. No. ¿Será posible que Tenshinhan y los demás puedan sobrepasar el extraordinario poder de los Saiyajin? ¿Existirá alguna esperanza? Y así termina este capitulazo con el sacrificio, nada más y nada menos que de Tenshinhan. Ah, no, de Tenshinhan no. De... Chavos, ¿no? Recordaba lo que es esa escena de Chavos, ¿no? Pero no sabía en qué momento ocurría, ¿no? Y al final el desenlace ya cuando se le pegó las patas ya sabía lo que se venía, ¿no? Y bueno, lo que más me sorprende es que no le hizo nada de nada a Nappa. O sea, ni le rompió la armadura. Mínimamente le hubiera dejado, yo que sé, un poco más herido. Cosa de decir, bueno, el sacrificio valió la pena. Pero no, ni siquiera eso. O sea, fue como que el de la explosión del Saiyajin Man, nada más que ese sí sirvió, ¿no? Pero más o menos el mismo estilo usó Chavos. Y bueno, debe haber sido la misma fuerza con la que implosionó lo que es el Saiyajin Man. Nada más que Nappa, al ser muchísimo muy poderoso, no le hizo nada. Es lo mismo que también le haya implosionado un Saiyajin Man a Nappa, ¿no? O sea, era básicamente lo mismo. Así que, bueno, tremendo desenlace que le pusieron a Chavos. Y además, no puede ser resucitado porque ya fue resucitado una vez, ¿no? Vamos a ver después el momento en cómo van a solucionar eso, ¿no? Porque, vamos a ver. Así que, no sé, me parece algo muy loco como se fue gestionando todo. Mientras Goku recién va por la mitad del camino de la serpiente. Hay que ver cuando llegue, entonces va a estar Yamcha y Chavos. Y bueno, Chavos le va a dolar muchísimo más porque no puede ser resucitado. Así que, vamos a ver cómo va a tomar acción Goku a todo esto, ¿no? Hace con la gente hasta acá el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por ver este capítulo hasta acá junto conmigo. Les dejo abajo en la descripción del video de lo que es el grupo de proyectos. Si quieren unir el sonido canal, si quieren echar un vistazo al Instagram. Si quieren tirar ahí unos mensajitos al Twitch. Si quieren ver videos en vídeo, nos vamos a recibir en el próximo capítulo de hoy en día. Un saludo. Estos amigas de dolor que hay en ti Florecerán en algo más hermoso en tus ojos Mantén el fuego y la luz Tu futuro mantendrás Estos amigas de dolor que hay en ti